Estamos de regreso, bueno pues ya llegó Jorge Hernández, nuestro compañero reportero quien estuvo directamente ahí en la central de Abastos para completar el reporte sobre este flamazo provocado por una pipa de gas que se encontraba cargando un tanque estacionario en un puesto de comida 14 personas lesionadas en la central de Abasto de León. Jorge, ¿cómo están las cosas? Pues ya se informó que fueron 14 personas lesionadas con quemaduras en el 50 y 80% de su cuerpo Grave, ¿no? Grave a estas personas, dos de ellas, una mujer y un menor de edad fueron trasladados en el helicóptero del sistema de urgencias a la ciudad de Salamanca Fueron trasladadas Hay una unidad de quemados ahí en el hospital de Salamanca ¿El resto dónde están siendo atendidos, Jorge? Los demás fueron trasladados tanto a clínicas del IMSS como a las clínicas del hospital general regional ¿Se identificaron ya estas personas lesionadas? Todavía no están identificadas, pero lo que se sabe es que eran comensales clientes y parte de un grupo de peregrinos que estaban visitando la ciudad Al parecer ciclistas, pero no hay información sobre la ciudad ¿Los empleados del lugar de esta menudería están también entre los lesionados? Sí, también se encontraban ahí, aún no se sabe el número de empleados que fueron trasladados pero se sabe que eran comensales y clientes ¿Tenemos video, imágenes del lugar? Tenemos la declaración del director de Protección Civil para que nos resuma esto De Crescencio Sánchez, encargado de Protección Civil aquí en León Escuchamos Comentarles que alrededor de las 11 de la mañana se recibió un reporte a la central de emergencia donde personal que estaba desayunando aquí en uno de los locales del área de comida de la central de Abastos sufrió un accidente El accidente tiene que ver con una acumulación de gas Ya los peritos especialistas de la Procuraduría determinarán la mecánica exactamente cómo es que se da Lo que sí es que tenemos como resultado un flamazo que nos arroja a 14 personas con lesiones 4 de ellos con lesiones muy de consideración Estamos evaluando ahorita la posibilidad de volarlos junto con el helicóptero del gobierno del estado y el helicóptero de aquí del municipio Cada uno de ellos estaría trasladando un lesionado de los graves a la ciudad de Salamanca a la unidad de cuidados intensivos Bueno Jorge, creo que sobre el tema también habló ya el alcalde Fernando Velázquez estuvo ahí con Octavio Villazana y también se pronunció con respecto a este tema Lo vamos a escuchar Hasta el momento de que hay 14 personas lesionadas 4 de ellas de gravedad 2 en estado crítico incluso desafortunadamente también menor Los dos que han estado crítico fueron trasladados a Salamanca a la unidad de quemados y aérea en el helicóptero del estado y el helicóptero de nosotros de la policía Se está valorando ahorita el traslado de los otros dos y bueno pues ofrecerles todo el apoyo en lo que nosotros podamos y esté dentro de nuestras facultades para tratar de subsanar un poquillo esta tragedia Bueno y esto desde luego afectó toda aquella zona de la ciudad de Nueva Cuenta porque las pasadas fueron las lluvias y ahora fue esta explosión la salida hacia Cuerámar o hacia la UNAM Sí, de hecho el tráfico desde las 11, 11 y media de la mañana estuvo pues fue una fila interminable Colapsó de nuevo Colapsó y la zona de donde van todos estos comerciantes de frutas y verduras pues se vio afectada porque también fue acordonada esta zona Responsabilidad de los operadores de la pipa en el incidente ¿Eso fue un accidente? ¿Hay un primer dictamen o no se habló de esto, Jorge? De información sobre alguna persona, conductor o empleado de la pipa todavía la Secretaría de Seguridad Pública aún no da su parte oficial pero estaban los peritos de la Procuraduría quienes están A ver, pero no está entre los heridos No, no hay empleados Ni detenido, tampoco es eso Esa información todavía no está pendiente Bueno, seguiremos pendientes con ese tema Bueno, gracias Jorge Esto ocurrió hoy en la mañana, a las 11 de la mañana aquí en León en la central de Abastos En otros